Naya, hoy tengo a... Quintín me pregunto Hoy tengo a una Come on Me la voy a llevar a la toco VIP, VIP, hey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonríen las que ya te metí En mi VIP, VIP, hey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese las que se rían, las que se cuidaron, me gusta mucho lo que vieron, la Patricio, la Nicole, la Topía, mi primera novia en fin, la María, mi primer amor, ella más batalía, tengo una colombiana que me estive todos los días, y una americana, que ni yo sabía, otro se me antonio que me quiere todavía, y los de PR que ahorita son, la dominicana, la de Barcelona, que viene un avión, tía que me está, te envío la invitación, muchachos deja eso, Y tú me pregunto En el pasado Pero y Frank y tú me pregunto 가지고 me mucha novia Quiero